¿Qué es el servicio de cirugía general y digestiva del Gruero Marañón? Es muy amplia. Prácticamente todas las ofertas que se pueden dar en el sistema público de salud están incorporadas en la cartera del servicio. Fundamentalmente tenemos una división por secciones de una manera clara y definida. Cirugía esofagogástrica, cirugía colorestal, cirugía patovilopancreática, cirugía endocrinometabólica. También tenemos una sección específica de cirugía de carcinomatosis peritoneal y otra de pared abdominal. El servicio hace una cirugía oncológica de rescate que se ofrece a otros hospitales, incluso de nuestro mismo nivel de la Comunidad de Madrid y del resto de España, realizando cirugía de, como decía, carcinomatosis peritoneal, rescate de cirugía oncológica pélvica, procesos oncológicos complejos que apoyados por infraestructura en el hospital, como es la radioterapia intraoperatoria, ofrece, como digo, una cartera de servicios de cirugía oncológica muy avanzada. Asimismo, estamos incluidos en cesures, que como sabéis son áreas específicas de procesos poco prevalentes, pero que requieren una atención multidisciplinar muy compleja, y somos cesur de sarcomas y de tumores renales con afectación de Benacaba. El servicio también tiene un equipo de trasplante hepático, que es de los más activos de la Comunidad de Madrid, y asimismo tenemos una actividad en la urgencia, que es importante en la formación de los residentes, dado que es un hospital que está localizado en el centro de la ciudad. Por otra parte, y con un punto más añadido y atractivo para el hospital, es que durante este año 2021, a final de año, esperamos contar con un nuevo bloque quirúrgico, un bloque quirúrgico con 30 quirófanos nuevos, dotados de la última tecnología, que creo que van a ayudar mucho al desarrollo profesional de nuestros jóvenes cirujanos y de los residentes en formación. Es un servicio que tiene una actividad laparoscópica muy intensa, quizás más del 60% de los procedimientos se realizan por vía por este abordaje, con lo cual creemos que podemos ofrecer una formación en nuevos abordajes quirúrgicos muy completa. El servicio participa en formación de la Asociación Española de Cirujanos en cursos de residentes, tanto en el área de la proctología, como de la laparoscopia, como de la cirugía endocrina, de forma que tenemos una actividad muy completa. Os animamos a que consideréis seriamente el incorporaros con nosotros y os aseguro que podréis disponer de una formación muy completa. Gracias. Buenos días a todos. Soy tutor de residentes en el Hospital Gregorio Marañón. Formo parte del equipo de tutores del servicio. Es un equipo bastante comprometido en la formación de los residentes. Hay tres pilares que hacen que el servicio sea diferenciador en cuanto a la formación y por lo que es interesante escoger este centro de referencia nacional. El primero es la investigación. Intentamos potenciar la involucración de los residentes en la investigación básica dentro de la cirugía experimental, como en la investigación clínica en los diferentes programas de cirugía avanzada que ha escrito el doctor Emilio del Valle. También nos preocupamos mucho de que estéis expuestos a grandes cirugías dentro del trasplante hepático, la carcinomatosis peritoneal, la cirugía de sarcomas, la cirugía colorectal. Es uno de los centros de referencia nacional en cirugía colorectal. No son los abordajes mínimamente invasivos, sino también en el rescate de las grandes residuas pélvicas y por último también dentro de los abordajes mínimamente invasivos de la cirugía del tiroides. Otro punto muy importante que caracteriza y ha caracterizado en los últimos años la formación en nuestro hospital es la potenciación de la independencia de los residentes. Intentamos que al final de la formación los residentes sean capaces de manejar el aspecto clínico y quirúrgico de todos los pacientes que están ingresados en nuestro servicio. Por todo ello os animo a conocernos y a involucraros en nuestro servicio. Y bueno, nos venimos un poco a contar el por qué elegir cirugía y sobre todo en nuestro hospital, en el Gregorio Marañón. En primer lugar decir que el hospital es centro de referencia, hay muchísimas patologías y que el residente sí que es verdad que tiene una importante labor como tal. La verdad es que mi visión desde el punto de un R1 es que aprendes muy rápido a manejarte, a conseguir autonomía, a poder trabajar cada vez más tú solo, supervisado por tus tutores y por los adjuntos, pero la verdad es que mediante el estudio y la práctica clínica con el montón de pacientes que tenemos con la gran actividad de la urgencia rápidamente consigues manejar las patologías más fáciles y las de más complejidad de forma autónoma. Y eso es uno de los puntos más a favor de este hospital. Al igual que en las guardias, generalmente todos los quirófanos, salvo excepción, son del residente. Es decir, el residente ve al paciente, siempre bajo supervisión, pero es el que lo va a operar también en la guardia y también hará el seguimiento en la planta. Yo creo que eso es un punto a favor a la hora de elegir hospital. Yo creo que también uno de los puntos a favor de este hospital, y es que eso de igual más te das cuenta cuando estás aquí empezando la residencia, es que el residente tiene un gran dominio de la planta, de las complicaciones postoperatorias, y eso a la larga en tu futuro te aportará mucha seguridad en el manejo de tus postoperatorios futuros y de todas las complicaciones que puede comportar la cirugía, que también es una cosa a tener en cuenta. También estás implicado en el programa de trasplante hepático, desde R1 hasta R5. De R1 tu función es un poco ver la cirugía y ayudar al residente tanto mayor como al adjunto. De residente mediano a los quirófanos, a los que actúes, es sobre todo a los de implante. Y ya de residente mayor es el que va a la extracción con adjunto y generalmente sueles tú mismo hacer la extracción. Otro punto a favor es la laparoscopia, que es verdad que prácticamente todas las cirugías son laparoscópicas, son muy pocas que son abiertas, y el residente pequeño desde pequeño tiene la posibilidad de ir aprendiendo y ir adquiriendo las habilidades que implican luego poder hacerte una cirugía laparoscópica. En el despacho de residentes tenemos un pelvitrainer que nos proporciona los adjuntos y nos permite desde pequeñitos ir practicando algunas técnicas, ir poniéndonos ejercicios que poco a poco van incrementando nuestra habilidad en la laparoscopia y hace que cuando nos enfrentemos a ella en un paciente real estemos más o menos preparados. En relación a la laparoscopia, sí que es verdad que el hospital está involucrado en numerosos cursos, sobre todo hablados por la Asociación Española de Cirujanos, y ahora mismo sí que estamos con un programa de experimentación animal en el cual practicamos la laparoscopia. Y otro de los puntos importantes yo creo que también es un hospital muy grande con muchos pacientes, con mucho trabajo, la verdad, pero siempre tenemos a residentes mayores que nos cuidan, nos guían, nos ayudan en nuestro día a día y si en algún momento tienes algún problema de pequeño o te sientes un poco perdido, siempre tienes a alguien que está ahí para ayudarte. Y por eso os animamos a elegir cirugía general en el Hospital de Oro Mareñón. ¡Os esperamos!